Al Juntín No se vayan para empezar No! Bueno pues aquí estamos Pues ensayando Ehhh Estamos repasando unas Unas que ya teníamos bastante sin tocar y pues otras que fueron de las primeras polkas o no sé, canciones instrumentales que nos aprendimos cuando empezamos a tocar y pues estamos aquí grabándolas para tenerlo como recuerdo y pues esperamos y les guste a todos ustedes. Música 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 Música